¡Suscríbete al canal! 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 voy a meterme pero de modo de espectador sabes voy a meter más la arena me pongo a volar si hemos espectado un rato y después algo le va a ser jugada por mí no venga y se demasiada mierda en el inventario fuera fuera hola si tienes palo y yo tengo que cuidar de diamantes pero perdonen los que te viene lo que viene El que mata a quien él lo mato, ¿no? Toma, lo he matado ¡Eh! ¿Habéis visto eso, loco? Hay uno con un guard Pa'elen Vení al agua, os lo juro Haceros tepe a mí ¿Por qué? Parad de pegarme Vení al agua, mira Snooki, ven Tú estás a mi lado, ven A la derecha, mira Pegadle Ah, sí, lo vi antes ¿Lo qué? ¿64 stacks, tú? Lo llevaba de capa, Emi Ah, vale 64 stacks, solo faltaba ¿Que lo llevaba de capa? Vale, el hombre este se ha teletransportado al tejado con un enderpearl Así que no Bueno, ya se acabaron las alianzas Hay que partirnos los dientes todos No, 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 no Esperate que hay un hijo Esperate Miero Brian B Que si no se... No, plus Vale, vale, párate Vamos a partirnos los dientes ¿Dónde estáis? Espera que voy a por un maldito Es que si no, nunca acabamos Al spawn, loco, venga Todos a partirnos los dientes aquí en el spawn Párate, 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 párate Un momento, un momento Sisto, Sisto, al spawn Sisto, para, para, relaj Venga Peleado honor Espérate Espérate, chicos Que todavía no estoy... Espérate Bueno, no me esperéis Es que viene un spawn Peleado honor Dinamita, párate, gilipollas ¿Te parece, Dinamita? Y no insultad, tío No insultéis ¿Pero que por qué me estoy matando Si hemos dicho que nos matemos? Tú ajale el spawn, peleado honor Venga Yo a Dinamita le doy una espada de diamante Y se ha vuelto todo loco Se transforma A ver, diamante se transforma Eh, que había uno campeando Dinamita Vale, él le he matado Tranquila, eh Ya está Ya pasó Venga ¿Alguien tiene una espada buena? Yo tengo dos de diamante A ver Sí Había uno campeando En el techo de... Evidentemente no te la voy a dejar Hijo puta Yo tengo pa... 8 spawns Tengo 6 diamantes Venga Todos los que quedamos al spawn Venga, pelea de honor Esperame, esperame, esperame Espérame, esperame Espérame, que he ido al tejado a matar a uno Y ya está Esperad un momento, espera un momento Venga Un momento hacen 50.000 momentos Venga ya Vale, pues 50 segundos 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44 Venga ya, tío, empezamos Se vuelve loco Míralo ¿En qué arena? Dile, viste, se vuelve loco Se vuelve loco Empezamos ya No, no, espérate, espérate Que venga todo Gente, al primero que hay que matar Es a Asito, ¿vale? Todo Bueno A ver Es el primero que tiene que morir Pero estáis todos aquí Hay 43 personas hablando en conversación Y digo, todas al spawn Y estoy yo Si estoy dinamita No, yo ya estoy Y el blue ahí escondido Yo me he perdido Que guarro Vale, espérate, espérate ¿Alguien está poniendo las canciones de fondo? ¿Alguien me deja flechas? Están dulces, chicas Vale, gracias Bueno, yo aquí tengo mi espada de diamante Todo bonita Venga, vamos, eh Yo tengo dos espadas de diamante Cuando quiera Venga Todos al spawn ¿Estáis ya todos? No, no, espérate Acá hay uno Acá hay uno escondido Alex, a mí no me metes Venga, pues vamos a currarnos Venga A pegarnos palo Espera, espera A pegarnos palo Espera, espera Tranquila Joder, eh A pegarnos palo Vamos ¿Está fuerte? ¿Ya o qué? Sí, sí Ya vale Ya vale Joder, joder Ya puede pegar palo Venga, ya, 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 ya Me cago en la hostia Uy, madre mía Están volando, guarro Están volando Para nada, eh No queda por mí No, zorría Quita, quita, quita ¡Iro al plus, marica! No, me han matado Emi, a ti te he dado pal final Los más duros Siempre quedamos los últimos Para, para, para Joder, tío Es nooky Es que no tienes compasión, tío Loco, pero por qué no mueres No, mira Guarro, guarro, guarro Muere Espérate, Emi, ¿qué estamos? Sí, el Tama que va detrás tuya Afor el pasta Es Venus ¡Tama, re! ¿Quién tiene eco, loco? ¿Quién tiene eco? Ven, ya está Eh, espera, no No, está hack Alguien, alguien tiene eco Es nooky está hack Es nooky un guano, tío ¿Quién tiene eco? No, no, es que no muere Es nooky no muere Yo no estoy en creativo Si no tengo creativo Antes de ti te quedaba Yo no podía ¡Lol! ¡Lol! Doble til Joder, eso está mal Es nooky Es nooky tiene eco Es nooky Aprovechado que tú estábamos currándonos Y se ha ido a hacer una espalda Es nooky Venga, vamos a echarnos otra dinita Vamos a equipándome el equipo de Alex ¿Qué dice coche esto? ¡Hola! Mira quién está ahí ¿Quién? Puta madre Métete Que te voy a dar los siluetes Yo me mando a la otra sala, tío ¿Dónde estáis? En survival No te quieren No te quieren aquí, fuera No, ya veo, ya Venga Hay que proteger a Noah, ¿vale? No puedo entrar ¿Todo el que proteja a Noah? Pero aquí ¿Cómo entro, eh? ¿Tú no? ¿Cuál vamos? Pero ¿quién es Noah? Noah, ahora cuando entre ¿Cuál vamos? ¡No! No, no estoy aquí Es que el problema Al F4 es el enemigo Al F4 es el enemigo Emi te queremos Emi quedate Emi queda broma Emi joder Emi, ¿dónde está? Yo chené el spam volando ¿Tú estás? Emi sale, mi salio Tu amigo es Mario ¡Hola, Noah! Y este... ¡Lol! Ha salido tu amarillo de la Noah ¿Estás Noah? Sí, ella es Noah Uy, hola Eh, venga ¿A qué sal vamos? Yo soy Noah Noah, Noah, Noah Yo soy Noah ¿A cuál entramos? ¿A cuál vamos? A la... 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 Claro, claro Sí, sí, sí Y pero explícame cómo se va Ay, qué guapa Sg join 28 Espérate, espérate ¿Qué más pasa? Sg join 28 Yo se aparecía en la puta hostia ¿Ha entrado más? Votar, chicos, antes de que venga todo el mundo Y tú, plus, y lo más alto Se empiezan estos segundos ya, esto Empiezan ya, eh Mmm... Supongo que sí No sé Esta es la arena de Killer Chicos, ¿dónde está? Esta es la modita de la arena que ha hecho Killer, ¿vale? Todo... A Noah no se pega, eh A Noah no se puede pegar Si vemos a Killer, tenemos que matarlos todos, ¿vale? Vale Muy bien Todos matemos a Killer ¡Guarro! Aprovechamos, aprovechamos que no habla Dámelo, dámelo Hombre, y tanto que no habla que no está ¿Por eso? Sí, sí, que estaba ¿Estaba antes? Esnuki, eres un cerdo, tío Aparece que eres una vaca, eh Pero... Esnuki no está ¿Qué no? Digo, esnuki, no Eh... Killer ¿Se habrá ido? Pero esto que... ¡No, frita! No quiero a nadie ¡No me sigas! Esnuki, esnuki, mírame Esnuki, mírame Quiero una mesa de crafteo, tío Tengo a tu familia Mamá, no llores Toma ¿Y aquí dónde hay mesa de crafteo, tío? ¿Pero para qué me das una sabiduría? Killer Clipper lo sabe ¿Para qué te la voy a dar? Me han pegado un espadazo A ver, el Rhythor este Que persigue a Plusfaxi todo el rato Mátalo, por favor Mátalo, por favor ¿Para qué son las cabezas? Pero vean cómo me cuidan Loco, me han pegado de un espadazo ¡Mata a Rhythor! ¡Qué son las cabezas! Me han quitado de un espadazo ocho corazones Madre mía, tío Es que van 30 por ti Joder, corre, corre Se quieren me engar de tu maldad Estoy intentando Estoy intentando Estoy progresando Yo estoy escondido A mi niño Al conacaos No, no estés, Diao Venga, venga Estaba yo solo Joder, tío Diao, que te voy a matar, Diao Se acerca gente Fuérito Toma Dios ¡Ay! Esta es la última que grabas, ¿no? Si, esta ya es la última que grabo Me cago en yo Y me han matado en fin Oye, ¿pa' qué son las caravelas? Para ponértelas en la cabeza Y creerte un esqueleto Tengo unos cascos rosas Me cago en todo el mundo Ay, ya, coño, ya, vamos por Tamarí Ay, mucha gente, no, tío, que puta es Matemos a Tamarí No puede volver de los muertos como yo Matarlo Yo quiero las 500 suscripciones contigo Matarlo ¿En mí? ¿Qué? ¿Pero dónde estáis? Es que esto es gigante Voy a por el rey a Chijer Yo también Tamar, ¿puedes dejar de moverte? Que te quiero matar a más, tío Mi muñeco tiene Tiene costumbre a quedarse bugueado, tío No me haya morrado Tamar, ¿puedes dejar de moverte? Solo quiero matarte, tío Me voy a mover Sí, sí, estás tú Tienen a por mí, tío Te voy a coger, ¿eh, Tamar? Sisto, 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 Sisto Detrás tuya, Sisto Detrás tuya, Sisto Ah, ha pegado la huerta Corre, corre, corre Hay que matarlo Hola, hola No, no, porque van todos más rápido que yo Qué pena Tama, ven, que te vamos a enseñar Sisto y yo Es una cosa que tenemos en la mano, ¿veis? Sí Pero pobre Tamar, ¿no? Eh Ya, ya, ¿a que sí? Sí, ya lo sé Pero si yo quiero ser su amigo Lo que pasa es que no para de correr Le hago los quimietas No se deja Le consigo las quimietas Mira, lo ves Borja también quiere ser tu amigo Oye, aquí hay cosas en el suelo tiradas Y diamantes y esas cosas, ¿eh? Mamá, ¿tambula? Qué guapo, tío Eh, necesito una mesa de crafteo A ver, espérate, que voy Te voy a dar la mesa de crafteo Eh, eso es trampa No vale volar y matar No, no, no Si no la puedes poner Dos diamantes y palos y palos y palos Pero me ha matado Cuando la desdame la puerta Report Espérate Pero me ha matado ¿Dónde estás? Te voy a dar la mesa de crafteo, ¿eh? Copiar y pegar en el chat Y... Ah, otro ha muerto, va Y te baneamos por spam Enuki, ven, que te voy a dar la mesa de crafteo, ¿eh? Estoy quieto aquí Estoy quieto aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, tío? No me he pedido Pero no, 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 no Estoy volando Corro demasiado rápido, Borja Ah, maldito Estoy quieto en un palo No, piedra ¿Quién me mató? Vamos a Minerubi Moritos, insensatos Moritos ¿Insensatos? ¿Habéis matado a Noa? ¡Habéis matado a Noa! ¿Quién me mató? ¿Habéis matado a Noa? Minerubi, yo voy a decir, ¿eh? Minerubi, yo voy a decir, ¿eh? Minerubi ¡Oh, vaya aquí, ¿no? Vení aquí Lo mató a Minerubi Os he vengado a todo Hay que buscar Hay que buscar Hay que buscar el Nuki Bueno, vamos a buscar el Nuki Que le dé la Borja Oye, XT ¿Qué está haciendo? ¡Eh, no, no, no! ¡Emisario, no! Ven, que me has matado un montón de veces, mardito ¡Ven! Dios, que me matas, tío Que sí, que soy el de la tele ¡No, no! Vamos, 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 Borja Que este me ha matado un montón de veces ¡Ay, qué gracioso! No, Emi, perdón Vamos, vamos Oh, murió Ahí va, ¿pero qué dices? Ah, no, la ender Espera, la he tirado Joder ¡Oh, no! Hay que buscar ¡Dime! Aquí, Blue Blue ¿Qué dices? ¿Qué fumas? No hay que estar roja, ¿eh? ¡Tama! ¡Estoy corriendo, que te he contido detrás! ¿Qué? Tengo una buena noticia Tengo una buena noticia No lo tiene nadie No Yo he matado a dos Soy feliz Vale ¿Dónde está, Emi? ¿Cuál es, Emi? Pues, tío Estoy... Al lado de... Emi, Emi, Emi Inferno, no sé qué ¿Qué? ¿Qué noticia? ¡Ay, es que no se decide, Emi! ¡No, no, no, no! ¡No, hombre! O sea, es maligno Que tenemos que buscar a Snooki ¡No! Eh, Snooki Snooki Snooki, ese a mí... Ya sabes tú Snooki Snooki, ese tiene mala pinta ¿Qué me querías decir? ¡Tú sos un smart rat! Snooki Me matas, me matas, me matas, me matas Emi, ¿por qué me mataste? ¡No! ¿Por qué me dejáis? ¡Emi, este motor, Walla, Blue! Dime, dime Snooki, ¿qué querías? ¿Que me van a matar? ¿Pero dónde estás? A ver, user, ¿qué me van a matar? Con madera y piedra Una torre gigante ahí dentro Yo no me conozco el mapa, tío ¿Tú, Blue? Sí, lo voy a decir que yo Yo sí, yo sí Pues no, que empieza a hablar y luego una torre ¿Qué quieres, Tomari? Lo que me has dicho, yo que me estás contando Tengo una buena noticia User, join your channel ¿Yo? ¿A ti? ¿Qué le has dicho? Tengo una buena noticia ¿Qué fuma? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Borja? Eras tú ¿Qué fuma? ¿Eras tú? No, que me van a matar Y me salió ¡Mierda! Vamos a buscar Mr. Tony Mr. Tony Vamos a salirnos Venga, vamos a salirnos Y jugamos una última Mr. Tony ¿Qué, Tony? Borja Yo no puedo entrar Pedazo de mierda Vamos a salirnos Y grabamos una última Venga Que pueda venir Blue Que quiero matarlo Venga, ¿a cuál vamos? Pero, Brain ¿A dónde vamos? Mira, usted es desiligente ¿Dónde vamos? Mira, una vaca con bragas Otra vez, no a la 28, ¿no? Pero, Brain, se ha caído, tú A la 7 ¿A la 7? ¿A la 7? ¿A la que ustedes queráis? ¡Uy! La 7 está en progresa Si queréis, vamos a la 7 Y la llenamos los 100 Y ahí lo dejamos SG Joy Coño Venga A la 7 Si la reinicias SG Joy Y 7, ¿no? Cuando yo diga, mete Venga Ya está, ya está Venga, metelo Es el primero en meterme Metelo Oye, esta de la Demasiado mierda O sea, eh Tengo a Aerobrine al lado Y a Benux aquí ¿En las 7? ¿En las 7? Sí, a las 7 Al otro lado, Benux Para una que juego, eh Porque, vamos El señor que es una vaca sin piedad Uy, Emi Emi, no vueles, tío Yo no vuelo Es la gravedad Es la gravedad que me separa de la tierra Te tiras un pe... Ya, ya Emi, sigue grabando Al contrario Porque a mí no me deja irme de la realidad Espérate, me voy a quitar Me voy a quitar la gravedad Oye, podéis votar Porque Emi Emi hace que la gravedad se enresa Claro, claro Mira, todos tenemos que proteger Como es el administrador En el vivo Voy a decir el planning El planning es Todos protegemos a Noa con nuestras vidas Todos matamos a Tamarí con nuestras espadales ¡Eso! ¡Qué pesado eres! ¿Y si no tenemos espadales? Tamarí se desvile de emisario Emisario se queja Pues yo Yo voy a hacer lo contrario Voy a proteger a Tala O tú serás el primero en caer Ven, usted, tengo al lado Que te calles Anda, emisario Que tienes unas tetas ¿Por qué Erobrain tiene una cabeza de cristal? ¿Qué te parece si nos vamos a... ¿Qué hay más cositas? Porque es el chico burbuja Nadie lo soporta y se queda encerrado ¿Qué te parece si nos vamos al rincón a hacer cosas? Eso le gusta a ellos Hay que matar a Blue Es el segundo que hay que matarlo, ¿vale? ¿A quién? Es el segundo que hay que matar Primero Tamarí Nuestra misión es Tamarí Una vez que cumplamos esa primera misión Hay que ir a por Blue Es la segunda misión Chicos, hay que hacer una recolecta Para desuscribirnos totalmente a emisario Y así que no tenga 500 Y le sea una parida A ver, grabó el químico Pues grabaré el especial 1 Siempre habrá algún emisario de la noche Yo me desuscribo Especial de suscripciones Vale, no, no me ha hecho ni puta gracia, ¿vale? No me ha hecho ni puta gracia, ¿vale? Como os desuscribáis Mataré un montón de pollitos Y Ipo no estará contento con eso No, no, por favor Ya ves a mí cómo me afecta Ipo no estará contento con eso Ustedes sabréis Yo te ayudo Loco No he cogido Ni un facking Yo quiero matar gatos En serio Yo quiero matar gatos Que pena Yo quiero matar gatos Ya hemos toado en la puerta del castillo, oí yo Emi, ¿tienes espada? No funcionan los kits ¿Alguien tiene espada de sobra? Al menos a mí no me funciona Él porque es Armin Es Armin Toma, Emi A los partners no le funciona nada, tío Es con G a mayor Sí, barra Que no Guerrero A mí tampoco, eh Emi, que solamente a los Armin le funciona Por ahora a los partners todavía no Lo dijo Diego que se le olvidó Ah, bueno Madre mía, que cuenta más pro tengo Ya me he quedado otra vez Joder, ¿y eso? Qué mala gente Porque me... Te déme Te déme Necesito una espada, tío Necesito una espada Emi, ¿dienes cuál es? En cambio en el caso de yo en 7 Pero ya está empezado O tengo una espada Dame una espada, tío No tengo Emi, Emi Madre mía, tío Pero una espada para Emi Vale, ya Gracias Vamos, hay que matar a Tamari Tío, hay que cumplir nuestra primera misión Emi, Emi, estoy, estoy Tío, acabo de llegar Esperate, esperate Emi, te habla hipo Gente, hay que matar a Benu Que Benu quería... Que Benu quería... Joder, tío, ya Es que me he harto, loco Me saco espada de diamante Y al instante me matan, tío Ya, ya me cabrí, tío Hay que matar... Hay que Tamari... Ah, ya estoy Nuestra misión es Tamari, gente Acordao Gilipollas, tío Que me ayuden Que me ayuden Tamari y Snooki han de morir siempre Es como... ¿Y cuál estáis? Se abre... Se abre el telón Se abre muchos guerreros Y emisarios Olé, olé, olé Casi 500 Bueno, matando a Benu Mare, Benu Para proteger a quien no debe Mare Ay, no, coño, ya Vamos, vamos Todos los hippies pegándonos palos No, pero que Benu es su amigo Palo, palo a todo el mundo Palo aquí a todo el mundo Que me vuelva todo loco Acá te mete, Emi Oye, pues todos a por Emi No, no, no Hombre, que Emi es bueno Eh, no, no, cariño Eh, no, no, no Para, para No, 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 no ¿En cuál estáis, boy? Despectador Psycho, ¿estás en llamada? Psycho, ¿estás en llamada? No, Psycho no está en llamada Tranquilidad, tranquilidad Búscame a Emi ¿De verdad quieres ¿De verdad quieres Que nos ponemos Tamari Tú contra mí? You versus me No, no quiero Eh, eh, eh Eh, eh, eh ¡No! Hay que buscar a Noah Salvemos a Noah ¡Ah, no, no, no! No sé, hay que buscarla Busquemosla, está chillando Una mujer está en apuros Salvemosla ¿Qué quiere decir? ¿Dónde estás, Noah? Ok No, lo voy a matar Lo voy a matar Muere Muere ¿Pero dónde está? Muere ¿Dónde estás? Creo que está muerto Que no, que no muere ¿Alguien a partir a Tracker? Por favor Toma, Noah Siéntate ahí Yo tengo una espada Eh, eh, eh Mándate todo eso No, ah Tranquilo Alex, mátalo Gente, ahora cuando terminemos Tenéis que ir al directo de Hippo ¿Vale? Esa espada, Alex Todos tenemos que ir al directo de Hippo ¿Vale? Le dejamos un like Así sí, toma, toma, toma Toma, toma Pero va a ser en el mismo peso Eh, no, estará en Sky Seguramente No me mates Ah, vale, que está aquí Vale, vale O tatujeat Tranquíjate O tatujeat Hay que ir a YouTube ¿Vale? Y todos les dejamos un like Y un... Oh, dos diamantes Eh, eh ¿Quién estáis volando? Oh, diamantes Se fitó Y les dejamos todos un like Y un comentario Que diga Que venís del directo de Emi Que lo queréis Soy espectador Eh, ¿Quién está volando? ¿Pero que estás en directo? Eh, Hippo sí Ahora va a ser sí El directo Cuidado tú Ah, bueno Te van a matar Cuidado Emi Dale, dale Dale, dale Que me matas Que me matas Ya está Eh, eh Madre mía ¿Quieres una espada? Eh, yo tengo para hacérmela Es que yo Si yo no te quiero matar No, toma F5 dale F5 dale Mira, vas a verte en la cabeza Toma Toma Porja Que estoy en espectador Tío Toma Mátalo Yo luego me salgo Cuando queden pocos Vamos Emi Llegué Ah, menos más Un palo Pero llegué Paquetito Paquetito Eh Anda que No habéis llegado tarde Pero ¿Dónde está ahí? Paquetito Coño Tenía que haber llamado Paqué Tamaris Tamaris ¿Tienes un palo? ¿Tienes un palo? Eh, sí Un palo Sí tengo ¿No? Toma ¿Tama? 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 Emi ¿Ya grabaron? Pero, 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 pero ¿Qué haces? ¿Ya grabaron el video con youtuber? ¿Tama? Espera, mira Ahora mismo Ahora mismo Espera, es que me habláis dos Todos a la vez Así que ahora Toma ¿Tama? 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 ¿Tú encuentras al mismo sitio? ¿Hora y media? Sí voy a jugar, pero... ¿Ahí estás? ¿Es mi cosa? No sé ¿Es mi? ¿Es mi cosa? No encuentro la salida Yo lo único que hago Es que no encuentro la salida ¿Tama es? Mira, mira, Jero, mira, Jero Eh, ahí está Tamari Vamos, vamos por Tamari Ahí, ahí está, arriba Aquí está Hola, ¿qué dice que hace? Hola, Tamari Muérete Oh, mira el Nuki Maten al Nuki Toda para el Nuki ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al Nuki! El primero que mata a la vaca Se lleva el premio ¡Premio, premio, premio! ¡Eh! Todo a por el Nuki ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡El Nuki, verdito! ¡Vamos, gente! ¡Toma el Nuki! ¡Tiene que morir! ¡La vaca tiene que morir! ¡Vamos! No estáis ahí Ven aquí ¿Qué coño? ¡Está la vaca! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos, gente, vamos A por el Nuki A por el Nuki Tiene que morir, tiene que morir Cabrones de mierda ¿Quién está? ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡La mató! ¡Le tiró, le tiró! ¡A por él! ¡Sisto, Sisto, párate! ¡Ven, el Nuki! ¡No podrás huir! ¡No, verás! ¡Ya verás! ¡Se ha muerto! ¡La parte de atrás del castillo Nunca lo había visto! ¡Y te llegó la pubertad ya! ¡Oye, yo puedo entrar! ¿Están los kits? ¿Cómo se entra Para ver De espectador? ¡Vale! ¡Dios, tío, déjame en paz ya! ¡Halo! 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 ¡Me muero! ¡Nuki! ¡Por ello vamos detrás tuya! ¡A que nunca has visto una vaca Que vaya tan rápido! ¡Halo! ¡Baja cuatro patas! Gracias Las fiestas de tu ciudad son un maltrato animal Dios Dios Me cago en Me cago en Y ver a Sevilla Es un maltrato de los ojos No, 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 Monego Monego, no Monego, me cago en Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo A ver, a ver No se ha cumplido Sigo vivo Chicos, que raro Emi con espada De diamante Y con permisos Para acceder Y con permisos Para hacer un ciudadano Ay, que gusto No sé de dónde las ha ganado Este mapa No es el juego ese De la de ese Sí, es ese Es ese Tamari Estoy enfrente de ti La espada de diamante Se la doyó ¿Ves, Tamari? Como no siempre hago trampa No siempre no Nunca hago trampa Porque no tengo permiso No siempre Ah, la has caga, la has cagao Te lo puedes decir Sí, Sisto La has cagao Es verdad, mentira Que no tengo permiso No siempre hago trampa Ok No siempre hago trampa Muere Terrible sufrimiento Emisario para ella, ¿no? Que tiene una fijación aquí conmigo Todo de vez en cuando Digamos, cuando no grabo Si hago trampa Ahí O cuando O cuando Estoy perdiendo Y quiero ganar Pues bueno No pensáis ustedes que estaría el primero en el ranking ¿O conocéis a alguien tan tonto que haga trampa y no ser el primero en algún sitio? Emisario, le daba de matar por la escada User, join your channel User, join your channel Es como tener la copia de unos resultados de un examen de lengua y sacar un 10 Es decir, dita Sacas un 9,5 Pero un 10 no Eres tujero, ¿no? Porque canta No te piques, Tamari, tío Eres, hijo Eres, hijo Eres, hijo Ah, que plus Eres, ejero Eres, ejero Eres, ejero, ejero, tú Eres, ejero 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 Pues que Alguien se tomó una poción de invisibilidad, tío Y está matando Porque siempre me pierdo Emi, ¿qué has tomado? Pensé que eras tú, Eres, perdona No, escuchadnos un monedio Eres, no, ¿cojones? En el chat del TS tenéis el link del director Y yo ahora voy a entrar directo No te preocupes, me vas a escuchar Ahora vamos a Vamos todos a darle dislike Dislike no, ¿eh? Hay que darle like Así No, tenemos que hacer vídeo de suscripción de emisario Hay que darle like Y salvar todos los pollitos que podamos Y además Hoy hay que darle like Una grande que nunca, ¿vale? Porque está siendo el directo para vosotros Con una mano rota, ¿vale? O sea que Reconocerle las cosas que hace bien Ah, bueno Porque se está saliendo, vamos Uy Demasiado fab Es que Ya, ya, ya O sea Sí Las papeladas no nos cambiaron Bueno, yo creo Yo creo que nos tenemos que pegar ya de malo, ¿no? ¿Cuántos quedamos? Si no calientas antes de hacerlo El entrenamiento Pues luego pasa lo que pasa Venga, yo pego Todos al spawn Todos los que estén jugados al spawn Y a pegarnos palos Venga, emis Tamarín, tú no vengas Vale, vale, voy, voy No pasa nada Venga, Tamarín no puede venir que ha muerto Eh, grabando, eh Sí, estoy grabando, estoy grabando Venga ¿Dónde estás, emis? Que voy a poner Sí Sí, grabando Vaya locura Lleva Lo voy a tener que subir por dos Sí, porque es que ¿Cómo no puedes hacer Ah, si esto va en la memoria Si esto es un transfullero Qué épico Si esto es un transfullero Bueno Bueno, es que No todos No todos hacemos hack Todas las veces Luz, ¿por qué quieres matarme, tío? Me he vuelto a perder, eh Caldato Qué broma, que yo me pierdo ya, tío Sí, hasta luego, hasta luego Adiós, anda, emis ¡Salsori! Luz Luz, plus, plus ¿Puedes mirar tantito lo que te detiene? Gatitos que explotan Tengo que irme ya, tío Y después el hack Y después el hacker soy yo ¡Matarme! ¡Gatico! Bueno ¿Quiere ese segundo? El hacker es el gato User disconnected from your channel Ya me estoy tratando más pegar No me deja darle like Venga Dame Mire ya, mire ya contra mí Un es más User disconnected from your channel Que tengo más, ¿qué? Que un es más Un es más Un es menos User left your channel Bueno, yo igual descanso ya la mente User joined your channel Que con lo de emisario y tal Se me va la mente Tamaristo, yo tenemos algo pendiente Y veo por tú Sí, un pendiente Ahora ¿Dónde estás? Y ahora cuando yo mato a Emi Has tenido todas las semanas, Salsori Y me dices ahora Que quiero descansar el cerebro He tenido toda la semana Y resulta que tú Alguien tiene ECO Vale, 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 vale En las pestañas Y ya está Vale, ya Emi, adiós Voy a parar de grabar, ¿vale? Emi, me necesitas Ya pasó Vale, vale, ya pasó Emi, ¿por qué no me deja tomar aquí? Porque no se han puesto para todo el mundo Emi, entonces yo te puedo matar No, si ya me han matado, no te preocupes Pues sí, pero yo tengo No, ni a mí tampoco No me dejas Bueno, paro de grabar, ¿vale, gente? Muchas gracias por haber venido al video Con suscriptores conmigo, ¿vale? A todos los que estáis aquí en TS Dime Emi Un beso, suscriptores de Emi Y otro patín más fuerte que la mano Gracias por haber venido Mi amor es Que soy los más grandes Y a ti también De nada También te quiero Aunque te mate, pero te quiero Te quiero a ti Te también Y la tenemos más grande Emi Dime Emi ¿Quién ha hablado con ese post porno? Te quieren decir que son vergüenza Pero aquí les da vergüenza ¿Quién habla con esa voz porno? Hola, Blue Bueno, que me voy del tema Emi Que... No, esperad Me despido que si no el video va a durar 50.000 horas Y no te pidiendo, ¿vale? Por favor Para cerrar el video ya Míranos allí Mírala Venga, despídense, gente Despedirse Despídense Con mi canal de YouTube Buenas Chao Chao Adiós 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 ¡Que hasta fuera! ¡Se acabó! ¡Para! 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 Bueno Bueno El usuario se convirtió al canal ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Un comentario Por esta locura Que hacemos en mi especial 500 Pero os lo merecéis Porque sois los más grandes Y gracias Borja Por todo lo que haces Te lo quería decir a ti Aquí en privado Que estoy grabando Que la gente lo va a ver A ti, a Ipo y a todos los que me apoyáis Muchísimas gracias de verdad Así que Ojalá Mucho más Bueno gente, like, comentario Y nos decís que os parece esta locura Y venga, todos para el directo de Ipo Vamos que nos vamos Chao, chao